Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Momolan también tiene una cuenta de Instagram oficial y Hansun Hua explica por qué ella y su hermano Hansun Hua son tan diferentes pero parecidas a la vez. Hansun Hua habló sobre su carrera y su hermano menor Hansun Hua en el número de noviembre de la revista Gracia Corea. En la entrevista que acompaña a la revista, Hansun Hua habló de su carrera como actriz. Cuando le preguntaron qué había cambiado desde que actuaba, Hansun Hua dijo, comparado a cuando era joven, tuve que lidiar con todo yo misma y tenía más responsabilidad y cosas que hacer, así que tuve muchas preocupaciones. Había más cosas de las que tenía que tener cuidado también, así que me volví más cautelosa. Siento que maduré debido a esas transformaciones internas. A Hansun Hua también le preguntaron cómo se siente de ver a su hermano menor, Hansun Hua, promocionando como X-One. Hansun Hua debutó con Viction en 2016 y compitió en el programa de supervivencia de Produce for 101 a comienzos de este año, debutando fielmente en el grupo proyecto X-One en agosto. Estoy muy orgullosa, dijo Hansun Hua. Me preocupaba ser un obstáculo para mi hermano ahora que comienza, así que no intentaré darlo a conocer. Le apoyaré y le animaré a que tomara su camino propio paso a paso. Añadió, somos parecidos porque somos pálidos y trabajamos duro. Después de eso, somos totalmente diferentes. Y BitHit Entertainment niega los reportes que dicen que un integrante de BTS se enlistará este año. BitHit Entertainment ha emitido una respuesta oficial sobre los rumores que dicen que un integrante de BTS se enlistará este año. El 21 de octubre, una fuente oficial de la agencia dijo, no sabemos por qué ha comenzado este rumor, pero los reportes de enlistamiento son falsos. Los informes parecen haber surgido de los comentarios hechos ese día por el miembro de la Asamblea Nacional, Han Min-Suk, quien es el presidente de la Comisión de Cultura, Deportes y Turismo. Durante una inspección del gobierno sobre el mandato de su comité en el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Han Min-Suk dijo, Parece que uno de los miembros de BTS irá al ejército este año. Parece que se decidió no dar un tratamiento especial con respecto al servicio militar a los artistas de la cultura pop. Han Min-Suk continúa, aquellos que persiguen las bellas artes reciben un trato especial con respecto al servicio militar si colocan al menos el segundo lugar en competiciones internacionales. Este sistema fue implementado durante la década de 1970. En ese momento había una diferencia muy clara entre las bellas artes y la cultura pop. Ahora esos muros se han derrumbado, por lo que no tiene sentido que solo los artistas puros reciban un trato especial con respecto al servicio militar y no se lo den también a los artistas de la cultura pop. Park Jan-Yu, ministro de Cultura, Deportes y Turismo dijo, incluso antes de BTS hubo muchas opiniones sobre si los artistas de cultura pop deberían recibir o no tratamiento especial. Así que hemos dedicado mucho tiempo a hablar del tema. Sin embargo, la Asociación de Fuerzas Armadas Militares y el ministro de Defensa Nacional son de la opinión de que si es posible, sea de reducir todo trato especial con respecto al servicio militar. Desde el punto de vista del ministro de Cultura, Deportes y Turismo, sería mejor si se extendiera ese trato especial para promocionar mejor nuestra cultura e industria deportivas. Park Jan-Yu continuó, hay competiciones internacionales y nacionales diferenciadas claramente para deportes o artes clásicas. La gente dice que no hay claras distinciones para la cultura pop, así que es difícil hacer un estándar. Cuando hablamos con la industria de la cultura pop y mencionamos la dificultad de reducir un trato especial, dijeron que el problema más práctico para ellos era la dificultad de ir al ejército para conciertos que no habían completado su servicio militar. Pidieron clemencia a este respecto, por lo que hemos estado negociando con la Asociación de Fuerzas Armadas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional. Estas son actrices que originalmente debutaron como idols a principios de la década del 2000. La década de 1990 y principios del 2000 marcaron el comienzo de lo que hoy conocemos como la cultura idol del K-pop. La industria ha crecido enormemente y cada año hay un número creciente de nuevos grupos de idols. Solo un poco de los grupos de idols K-pop de primera y segunda generación permanecen activos y promocionan con generaciones más jóvenes de grupos de idols. Estas son algunas idols convertidas en actrices de principios del 2000. Park Jung-Ha y Lee Ji-hyun de J-Wor-Lee. J-Wor-Lee ha tenido varios cambios de miembros a lo largo de su carrera. Park Jung-Ha y Lee Ji-hyun fueron dos de los cuatro miembros originales que debutaron en 2001. Park Jung-Ha, quizá recuerdes haber visto a Park Jung-Ha en Oh My Godness de TVN, en Glamorous Temptation de NBC. Lee Ji-hyun, el papel más reciente de Lee Ji-hyun fue Victory Tomorrow de NBC. Kim Jae-won, Kim Jae-won no era parte de las cuatro miembros originales, pero se unió al grupo en 2011 y ahora está actuando. Si recientemente viste Mr. Temporary de Ocean, la recordarás como una de las maestras, Seo Hyun-jin y Park He-won de Milk. Milk debutó en 2001 y estaba bajo BM Entertainment, el sello hermano de SM Entertainment en ese momento. Su carrera fue de corta duración, pero dos de ellas pasaron con éxito al mundo de la actuación. Seo Hyun-jin, comenzando con T-Duo de NBC y más reciente con Beautiful Inside de JTBC, Seo Hyun-jin ha estado constantemente capturando nuestros corazones como protagonista femenina. Park He-won, quizá la recuerdas por su cameo de Goblin de TVN, como la madre de Hee-won-tal, Kim Go-yun. Si quieres ver Mars de Park He-bomb, te recomendamos el drama de SBS Secret Boutique que se emite actualmente. Hwang Jo-jin, Park Seo-jin y Han Ye-won de Sugar. Sugar debutó en 2002 y estaba bajo SM Entertainment. Promocionaron tanto en Corea como en Japón, hasta que fueron disueltas en 2006. Han Ye-won, Han Ye-won ha estado en bastantes K-dramas de éxito, algunos que quizá hayas visto, He-ki to rock the roof, Kill Me, Help Me, and She Was Pretty. Park Seo-jin, antes de su matrimonio con Bae-joon-jung, Park Seo-jin apareció en Voice Over Flowers de KBS2, My Girlfriend Lisa Gumio de SBS y Flower Boy Next Door de TVN. Han Ye-won, Han Ye-won no ha estado activa recientemente, pero quizá la recuerdas en Shin In In The Dance de SBS, como la hermana pequeña de Lee Seung-gi, Jung-hyeo-bin y Ho-jong-seok de Loob. Loob debutó en 2002 bajo C2HQ y solo duró un año. Las miembros pasaron a tener exitosas carreras en solitario y de actuación. Jung-hyeo-bin, después de la disolución de Loob, Jung-hyeo-bin lanzó su álbum en solitario y finalmente retomó la actuación. Actuó junto a Sean Hyun-jin en Another Oh-ha-jun de TVN. También apareció recientemente en Live or Die de KBS y actualmente está en Laverge de TV Chosun. Heo-jong-seok, Jan Burry's Here de NBC, es uno de los dramas más notables de Heo-jong-seok, ya que alcanzó el 40% de las calificaciones. Luego interpretó papeles principales en Please Come Back, Mr. Desvies y Huayuki de TVN. Pronto podrás volverla a ver en People with Flows. Y Night of Hate Comments deja de emitirse. El 21 de octubre, Night of Hate Comments de JTBC anunció el fin del programa. Su declaración oficial es la siguiente. Night of Hate Comments de JTBC2 finalizará en el episodio 16, que se emitió el 11 de octubre. Después de conocer la triste noticia de uno de nuestros presentadores principales, de Night of Hate Comments, y contemplar la dirección de producción, decidimos finalizar la producción del programa porque consideramos que el programa no podía continuar tras la ausencia de la difunta. Pensamos nuestro tiempo con la bella y segura de sí misma Zully como un honor y esperamos que descanse en paz. Agradecemos a los televidentes que se interesaron por Night of Hate Comments y simpatizaron con nuestra intención de generar advertencias sobre comentarios maliciosos. ¿Y tú qué opinas sobre esto? La verdad no sé de qué va este programa, pero a lo que dicen el título, los idols posiblemente lean los comentarios maliciosos, por lo que creo que Zully quería dejar este programa antes, posiblemente por el estrés que le producía leer comentarios de este estilo, aun cuando posiblemente elegían comentarios no tan fuertes. ¿Tú piensas que el motivo por el cual terminaron la transmisión era porque la temática era mala? Y repito, no estoy 100% seguro de qué se trataba el programa. Déjame tu opinión en los comentarios. Y ACMO logra su segunda victoria por How Can I Love The Heartbreaker? You're The One I Love. ACMO consiguió su segunda victoria en un programa musical con How Can I Love The Heartbreaker? You're The One I Love. MusicBank emitió su programa especial para celebrar su episodio número 1000 el 18 de octubre. Como resultado, el ganador de la semana no fue anunciado en la emisión. El 21 de octubre, el ganador fue revelado a través del sitio web oficial de MusicBank. ACMO se llevó su segunda victoria con 5190 puntos frente a los 3586 para Field Special de Twice y Blind For Love de AB6 quedó en el tercer puesto. ¡Felicitaciones a ACMO! Por cierto, suscríbete a mi segundo canal donde no necesariamente publico cosas de Corea. En ocasiones publico cosas extras como gameplays, videos cortos y vlogs. Y Itzy comparte sus esperanzas de extender el K-pop por todo el mundo. Dacer Corea ha revelado fotos de Itzy de su reciente reportaje fotográfico con Louis Vuitton. Desde su debut en febrero, Itzy se ha posicionado como el Monster Rocky. Itzy actualmente tiene el récord como el grupo de K-pop que más rápido ha llegado a 100 reproducciones con su video debut Dala Dala logrando el hito 55 días después de su debut. Para la sesión de fotos con Dacia de Corea, Itzy trabajó con Louis Vuitton y sacó con éxito los artículos de la colección de Cruise 2020 de la marca. Las 5 integrantes también participaron en una entrevista tras la sesión de fotos durante la cual compartieron sus opiniones sobre la marca y sus objetivos. Los miembros asistieron recientemente al desfile de moda Cruise 2020 de Louis Vuitton en Nueva York. Así como la semana de la moda de París 2020, Yeji dijo Siempre me ha interesado Louis Vuitton Me he dado cuenta de que la marca está probando cosas nuevas en sus zapatos, marcas de logos y colores para atraer a los consumidores más jóvenes. Charjon agregó Espero que Itzy se convierta en un grupo que realice un papel importante en la difusión de K-pop en todo el mundo. Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 750 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS Map of the Soul Persona. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este denle like si llegamos a 500 likes posiblemente publique otro video como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!